Hola amigos, bienvenidos a Tecnología y Negocios a través de la Alianza Informativa Digital TV, Fuego TV, llegando a todo el Perú a través de más de 100 cableoperadores, saludamos a todo el país a través de Fuego TV estamos en el canal 30 de Vez Cable, estamos para Lima Norte y Lima Sur en el 792 de Cable Más para Lima Este estamos en el 23.1 y en toda la ciudad de Lima estamos en la señal digital terrestre de el 14.3 con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales, tecnología y negocios todos los martes y jueves a partir del mediodía con los protagonistas de la innovación estamos aquí con Carlos Echevarría, él es director de Torre de Papel vamos a hablar de la industria editorial en el mercado peruano nos damos la más cordial bienvenida, Carlos, ¿cómo estás? ¿qué tal? bien, muchas gracias por la invitación, justo vamos a hablar hoy de la editorial Torre de Papel que la fundé en el 2015 y hasta la fecha sigue avanzando y publicando cada vez más libros bueno, acaba de salir estas dos publicaciones bueno, es el tomo 2 y tomo 3 constelación, muestra de cuentos peruanos de ciencia ficción muestra de cuentos peruanos de fantasía felicitaciones al editor Carlos Enrique Saldívar esto acaba de salir por Torre de Papel son libros de alta gama, espectaculares que están en las mejores librerías del Perú cuéntanos un poco cómo surge la iniciativa primero de apostar por la literatura y en especial por la literatura fantástica la literatura de ciencia ficción sí, ni bien empezamos con la editorial nosotros quisimos darle protagonismo a algunos libros que no han tenido tanta acogida en la historia de la literatura peruana mejor dicho, en la historia de la crítica de la literatura peruana tal es el caso de géneros como el terror la fantasía, la ciencia ficción que muchas veces también han sido géneros que han sido tal vez relegados o despreciados sin embargo, a partir de la segunda década del siglo XXI ha habido un crecimiento exponencial de autores que se dedican a estos géneros sobre todo de terror, de ciencia ficción y nosotros quisimos darle protagonismo quisimos darle importancia a estos géneros y por ello empezamos a publicar varios títulos de estos géneros de autores peruanos contemporáneos que considerábamos que tenían talento y difundirlos, no solo en Lima sino en todo el Perú la primera apuesta que hicimos fue el libro Tenebra muestra de autores peruanos de terror que compilaba a 16 autores nacionales todos ellos vivos que se encontraban escribiendo en ese momento y el objetivo siempre había sido hacer una triología de antologías la primera de terror la segunda de ciencia ficción y la tercera de fantasía sin embargo, por diferentes motivos a veces el mercado no era tan bueno al Tenebra le fue muy bien pero no pudieron salir en ese momento inmediatamente el Constelación y el Vislumbra sin embargo, el año pasado ya para la Feria Bicentenario ya con varios años de labor editorial consideramos que ya era el momento de cumplir con este objetivo que nos habíamos trazado desde el principio y publicamos las dos antologías que cerraban esta triología Constelación muestra de cuentos peruanos de ciencia ficción y Vislumbra para autores fantásticos Claro que sí, excelentes publicaciones de la editorial Torre de Papel una industria golpeada no solo por la pandemia sino también por el tema político la corrupción pero que sin embargo se ha empoderado muy bien el libro en la pandemia ha crecido las ventas tengo entendido el tema del delivery ha sido vital para que la gente adquiera también el libro como producto en ese sentido estas publicaciones antologías de literatura fantástica de ciencia ficción excelentes cuentistas aquí destaca el gran escritor y periodista también de nuestra casa del digital TV Go David Jesús Flores Heredia que también participa en este libro por ejemplo en este tomo 3 de cuentos peruanos de fantasía selección y prólogo de Carlos Enrique Saldívar cuéntanos cómo ha ido la venta y en general cómo ha sido tu experiencia en el tema de Torre de Papel cómo ha ido creciendo no solo en venta de libros sino en el crecimiento de otras líneas de negocio otros servicios que han estado manejando sí por ejemplo cuando nosotros sacamos el Tenebra en el año 2016 la acogida fue bárbara fuimos a muchas ferias y los lectores les encantó tal vez la cubierta tal vez el concepto tal vez también el discurso con el que vendíamos el libro que era aquí en el Perú les decíamos ¿sabes que se escribe terror en el Perú? y la mayoría de lectores nos decían no, no, no sabemos entonces les empezamos a contar un poco de la producción nacional de la cantidad de autores talentosos que están escribiendo ese género y la gente en las ferias se animaba a comprar este libro gracias a ello el Tenebra ha logrado ya tres ediciones han vendido tres mil ejemplares y la última edición Hola amigos soy Leslie Erika y ahora formo parte de la familia de Fuego TV desde este 5 de marzo Mayenzol se renueva en esta tercera temporada tendremos invitados especiales sorpresas, promociones y mucho más solo aquí por la señal de Fuego TV enciende tu vida Música Música ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú. Los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida y belleza a tu hogar! AID Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. ¡Marca el número ahora mismo! AID Decoraciones. ¡Vive a la moda! ¡Viva! 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 Echavarría por el trabajo que viene realizando en Torre de Papel. Y bueno, y sabiendo que tú también estás metido dentro de la Cámara Peruana del Libro, estabas mencionando que vuelve la Feria Internacional del Libro, un evento tan importante, ¿no? Y eso también es con la reactivación. Cuéntanos un poco tu caso de la empresa Torre de Papel. ¿Cómo ha ido, cómo le ha ido la pandemia y cómo ha sido el proceso de rediseño o reafirmación de las líneas de negocio? Sí, justamente en la pandemia fue un choque duro, porque por supuesto que por la crisis la mayoría de personas va a tender a gastar su dinero en productos básicos, ¿no? Y los libros y en general el entretenimiento no es un producto básico y todos tienen que tomar prioridades. Por lo tanto, al principio de la pandemia la venta de libros cayó muchísimo. El otro que nos perjudicó mucho, para muchas editoriales como Torre de Papel, el principal ingreso que tienen es a través de las ferias. Nosotros viajábamos a muchísimas ferias en todo el Perú, estábamos en las ferias más importantes y sin embargo de un momento a otro se nos quitó esta fuente de ingresos. Entonces estuvimos tal vez aproximadamente un mes, dos meses, como viendo qué es lo que hacemos, ¿no? Por suerte, por decirlo de alguna forma, otras, la mayoría de editoriales solieron cambiar hacia lo digital y nosotros ya teníamos todas nuestras, bueno, todas nuestras publicaciones desde el principio se publicaron tanto en formato impreso como digital y teníamos experiencia en este campo. Entonces nos empezaron a llamar para pedir un poco de asesoramiento, para convertir libros a formato digital y de alguna forma empezaron a aumentar nuestros servicios editoriales a otras empresas, tanto editoriales como empresas de diferentes rubros y de esa forma nosotros el primer año de pandemia en el que casi no hubo venta de libros logramos sobrevivir. Luego volvieron las ferias de manera virtual, ahí empezó a reactivarse de alguna manera el circuito del libro y finalmente ya en el año 2021 han vuelto las ferias presenciales. Es por ello que nosotros pusimos casi todas nuestras fichas en publicar varios libros para la feria bicentenario que fue en noviembre del año pasado. Sacamos varias novedades que se habían atrasado, que en un año solo hubo feria digital, el siguiente año no hubo feria internacional de libro, pero hubo esta bicentenario, entonces dijimos es el momento de sacar todos estos proyectos que se habían quedado truncos y en ese contexto nace también el vislumbra y el constelación. Claro que sí, Carlos Echeverría es CEO de la editorial Torre de Papel, estamos hablando de industrias culturales en el Perú anunciando también de que va a haber este año la feria internacional de libro que se había suspendido por el tema de la pandemia, pero dentro de los planes de reactivación está proyectado realizar este evento cultural que es muy importante, que atrae a mucha gente, pero por sobre todas las cosas promueve la compra de libros y el consumo de estos productos culturales. En ese sentido, Torre de Papel, una empresa peruana, un emprendimiento cultural que apuesta por el país y que también promueve autores peruanos, autores locales. Estabas mencionando antes de la entrevista, Carlos, que habías estado hace poco en Miami sondeando un poco cómo es el mercado norteamericano de habla hispana, las posibilidades de traducción, cuéntanos un poco cómo es esa realidad de librerías. Porque yo, por ejemplo, veo que en el mercado peruano se ha dado un crecimiento interesante de librerías en línea, que exista la compra en línea, que se entregue por delivery el producto. Entonces, cuéntanos un poco lo que has visto por allá y qué es lo que podrías proyectar para el mercado local. Sí, para Torre de Papel es importante pensar siempre en la internacionalización. Uno de nuestros objetivos es participar en las ferias internacionales más importantes del continente, como por ejemplo Bogotá, la Feria de Buenos Aires, en Santiago, Guadalajara, y también en la Feria del Libro de Miami. Un poco estaba consultando con colegas ahí cuál es el mercado de libros en español. En la Feria de Miami me dicen que sí hay varios eventos, que sí se venden varios libros en español. Sin embargo, en librerías y en supermercados el porcentaje es mucho menor. De todas formas, siempre está presente esa posibilidad de ir y llevar los libros de Torre de Papel al extranjero. Claro que sí, Torre de Papel, una editorial peruana que apuesta por el talento local y que también lo proyecta hacia una internacionalización, que es muy importante. Y es importante también que se valore el tema del fomento de los nuevos autores y de los nuevos géneros o los géneros que también se van reinventando en el tiempo. Carlos Echevarría apuesta por la cultura en el Perú y está desarrollando una interesante trayectoria como editor de libros, de libros digitales también, que es un nuevo formato que se debe tomar en cuenta. En ese sentido, cuéntanos cuáles son tus planes de crecimiento, tus proyecciones para este 2022 con Torre de Papel, ya habías mencionado, que estás planificando participar en las grandes ferias internacionales que hay en Guadalajara, Bogotá, la de Madrid. Hay ferias también mundiales, como la de Frankfurt, por ejemplo. Y también sabiendo que perteneces al círculo directivo de la Cámara peruana, ¿cuáles son las proyecciones para este año? Lo más importante para este año es que las medidas del gobierno ya están cada vez menos... Bueno, los aforos de los locales ya están casi al 100%, entonces eso va a permitir que las ferias de libros se reactiven por completo. El año pasado ya hubo bastantes ferias distritales, no hubo la feria internacional, entiendo que este año sí va a haber feria internacional, faltan ver muchos detalles sobre eso, pero ya volveríamos cada vez más a esta normalidad y eso permitiría que la editorial, no solo Torre de Papel, sino todas las editoriales, vuelvan a tener ese circuito que tenían antes y vuelvan a recuperarse. Eso creo que sería muy importante para nosotros. Claro que sí, por favor, para todo el Perú, aprovechando que estamos innovando en la televisión digital y utilizando la tecnología de las geolocalizaciones que podemos identificar desde dónde nos están viendo en este momento. Es por eso que mandamos un cordial saludo a toda la gente, a la gran familia de Fuego TV que nos ve alrededor de todo el país, a través de más de 100 cable operadores, pero también a través de la transmisión del Facebook Live. Saludos para Pachetea, saludos para Guaura, saludos para el distrito de Carabahillo, hacia la gente del sur de Lima, nos están viendo, también saludos a la Victoria, también un fuerte abrazo, por favor, a esta cámara, la cámara para el saludo, a toda la gente de Fuego TV, invítalos, Carlos, a que contacten a Torre de Papel, sus redes sociales, página web, servicios editoriales que puedan ofrecer, por favor, ese es el momento. A todos nuestros amigos de Fuego TV, quiero invitarlos a visitar la página web de la editorial www.torredepapelediciones.com, donde van a encontrar todo nuestro catálogo disponible, ustedes pueden comprar cualquiera de nuestros libros y llegarán a la puerta de su casa. También, si desean, pueden encontrar nuestros libros en las principales librerías del Perú, como por ejemplo, Comunitas, Lancome, Casa Tomada, Sur, El Virrey, y los diferentes locales de librerías Crisol, van a poder encontrar ahí los libros, estas novedades, Constelación, Vislumbra, Tenebra, y los diferentes libros de nuestros autores. Muchas gracias, Carlos, y felicitaciones una vez más por el trabajo que vienes realizando dentro de las industrias culturales en el Perú. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Hola amigos, soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayenzol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! AID Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, 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 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. AID Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. AID Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 carloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Bien, seguimos aquí en tecnología y negocios a través de la alianza informativa Digital TV Go y Fuego TV. Estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 carloperadores. Pero en Lima Norte, en Lima Sur, estamos en el 792 de Cable Más. Estamos en el canal 23.1 de Cable Mundo para Lima Este. Atención, estamos en el canal 30 de Vez Cable. Pero también en la ciudad de Lima, en la señal digital abierta. Estamos en el 14.3. Un saludo para toda la gente que se da cita a través de tecnología y negocios. Para conocer a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú. Y los mercados globales nos acompaña en este segmento. Jan Romero Reaño. Él es gerente general de Cultivos Urbanos. Vamos a hablar de innovación tecnológica en el sector agrario. Bienvenido, Jan. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Jorge. Gustoso de estar aquí contigo. Claro que sí. Bueno, Cultivos Urbanos. Cuéntanos un poco de tu actividad. Bien, Cultivos Urbanos nació en la pandemia, justamente con mi socio que es ingeniero especialista en mecánica de fluidos. Y vimos la necesidad después de poder plantar nuestros propios alimentos. Todo el mundo estaba confinado en sus casas, era un poco complicado poder salir. Y vimos esta oportunidad de la hidroponía. La hidroponía es un sistema de producción de alimentos que ya se conoce. Normalmente siempre de manera horizontal. Pero nosotros quisimos innovar en la capacidad de producción. Y es ahí donde innovamos a través de la aeroponía. Este es un sistema que permite cultivar 200 veces la cantidad que en un cultivo tradicional. Y esto nos permite tener un abastecimiento de alimentos bastante necesaria para una cantidad de población bastante grande. Claro que sí. Jan Romero innova en la tecnología en el sector agrario, en el mercado local. La hidroponía es una técnica que viene imponiéndose. Es la tendencia en el sector agrario. Cuéntanos un poco cuáles son los productos que realizas. ¿Qué tipo de productos son los que ofreces aquí? Bien, la hidroponía es un tema que nace desde los jardines de Babilonia. Nosotros cultivamos a través de este método todo tipo de hortalizas de hoja, especias, tomates, fresas, arándanos. En realidad la producción es bastante diversa siempre y cuando se controlan los parámetros del agua. ¿Estás en una fase experimental en este momento? ¿Están generando productos todavía en fase beta o ya se está vendiendo a un nivel industrial? Nosotros, todos los productos que ofrecemos, porque ya tenemos módulos vendidos, módulos funcionando en el mercado, siempre los prototipamos. De esto nos garantiza su funcionamiento. Entonces, tenemos módulos familiares que justamente nació desde la necesidad de la población por querer cultivar sus propios alimentos y donde no necesariamente tienen el espacio idóneo. Entonces, pueden cultivar de manera vertical sus alimentos en su balcón, por ejemplo. Ocupa 50 centímetros por 50 centímetros y pueden cultivar hasta 39 plantas. Claro que sí. Muy interesante esta propuesta del arquitecto Jan Romero Reaño, que es gerente general de cultivos urbanos. Y que permite no solo modernizar, por un lado está el tema del paisaje, el tema visual de las casas. A veces uno vive ya en lugares cada vez más reducidos y a veces están limitados de jardines o de áreas verdes. En general, porque pueden ser plantas no necesariamente para frutos de consumo. Pero sin embargo, y eso es una tendencia también en países como en Europa, la siembra de hortalizas en tu propio jardín. Poder hacer tus propios tomates, tus propias zanahorias, papas o frutas en general. Entonces, este tipo de propuestas que ofrece Jan Romero, también permite que uno pueda sembrar sus propios productos a una escala doméstica, digamos. Pero con una garantía de que estás consumiendo productos que son de tu propia tierra y de tu propio cuidado. En ese sentido, va por un lado paisajístico también, de diseño interior. Porque puedes hacer, como tú bien dices, jardines verticales. Ahora es la tendencia también en el sector inmobiliario, en los edificios. He visto que hay jardines verticales. Pero también está muy bueno esta propuesta para la gente, para las familias a un nivel doméstico, interno. El hecho de poder sembrar tus propias cosas. Efectivamente. El tema es poder conseguir la seguridad alimentaria en las ciudades. En muy poco tiempo, 2030, el 70% de toda la población va a vivir en las grandes zonas urbanas. Esto va a generar un gran consumo y un gran movimiento desde las zonas de producción, que normalmente están en las periferias, hacia las zonas de la ciudad. El hecho de conseguir la seguridad alimentaria quiere decir tener alimentos siempre al alcance de la mano, tener alimentos inocuos, nutritivos, tener una producción sostenible y que esta pueda ser constante en el tiempo. Entonces, el mecanismo que nosotros implementamos en los edificios, en los complejos de vivienda, en complejos recreacionales, es que la implementación de un invernadero con este tipo de producción pueda abastecer a todos los ocupantes de este edificio y que a través de ese consumo se puedan mantener también las áreas comunes de estos espacios. Entonces, estamos hablando ya de un mecanismo sostenible para el mantenimiento de los edificios y también para un estilo de vida más sostenible y saludable, como bien lo comentas. Claro que sí, Jan Romero, innova en el mercado peruano, en el, bueno, no era precisamente el sector agrario, pero sí, bueno, sí, sí, sí es el sector agrario. Me había quedado pensando en el tema urbanístico, básicamente, el hecho de que ya no existan jardines en las casas, pero ahora se pueden implementar estos módulos que son sumamente interesantes y además simpáticos, que también pueden alegrar los espacios de los hogares. Eso es por un lado, pero también la posibilidad de tener esa filosofía de poder tener tus propias hortalizas, de hacer cosas orgánicas, ¿no? Y en ese sentido, cuéntanos cómo es la producción, cómo es el tema comercial en el mercado local. ¿Quiénes se han acercado más a tus productos, a tus servicios? ¿Quiénes son los más interesados en el sector inmobiliario? La misma gente que compra un módulo, ¿no? Cuéntanos al respecto de cuál es tu clientela. Bien, en verdad estamos abasteciendo al nivel familiar, al nivel industrial, comercial, residencial, y a diversas escalas también, ¿no? Partimos desde que suministramos todos los insumos para una producción industrial y también implementamos invernaderos, ¿no? Esto en una escala mayor. Luego, nuestros sistemas son modulares. Esto permite que un módulo pueda ser ampliado según la capacidad y según el nivel económico con el que se cuente ahora. Esto permite también que los módulos puedan ser vendidos de manera independiente. Tenemos módulos con diversas capacidades de cultivo y ahora lo que el mercado, lo que nos está pidiendo más son estos tipos de módulos de una escala mediana a baja, ¿no? Donde, pues, efectivamente las viviendas no permiten tener este espacio por el mismo costo del suelo, que es bastante elevado, pero que sí tiene una especie de balcón o una pequeña terraza donde se pueden cultivar estos tipos de hortalizas y alimentos, ¿no? Claro que sí. Entiendo de que esta es una propuesta novedosa, ¿no? ¿Cómo surge este modelo de negocio, Jan? ¿Dónde lo ves? ¿Cómo logras dar y entender de que esto es algo que va a necesitar el mercado peruano? Bien. Bueno, yo soy arquitecto de profesión. Mi desarrollo siempre ha sido por el tema de planificación territorial. Siempre he trabajado en ese rubro. Sin embargo, la sostenibilidad se alcanza en diversas escalas, ¿no? Desde una escala macro se planifica, se prevé. Y desde una escala micro es donde ya se construye y se implementa esta sostenibilidad de la cual siempre pregonamos, ¿no? En el caso de las ciudades es las viviendas donde se tiene que trabajar este tema de manera muy puntual y específica. Ya se han visto casos, concursos, experiencias, donde se identifica la vivienda como un punto crucial para poder implementar la sostenibilidad de pequeño a más, ¿no? Es así que nace, pues, la necesidad de cultivar sus propios alimentos en casa. De esta manera minimizamos las emisiones de CO2 en la industria alimentaria, ya que estamos minimizando los viajes, ¿no? Y a la vez también usted sabe que cuando cultivamos una planta en las zonas agrícolas se hace una primera colada, por así decirlo, donde se le sacan ciertas hojas malogradas para que luego sea transportado. Una vez que es transportado se le sacan nuevamente las hojas malogradas estén malogradas para que luego llegue al mercado. Y al mercado termina llegando, pues, un 70% del producto, quizás. Entonces, de esa manera no se pierde tanto alimento, no se emiten tanto CO2 y tenemos una alimentación más saludable, ¿no? Claro que sí. Interesante perspectiva que nos ofrece Jan Romero con su empresa, Cultivos Urbanos, ¿no? Y que tiene mucho de razón, ¿no? Con respecto a toda esa logística que se genera cuando uno consume o compra un producto de consumo popular, digamos, que viene del agro, ¿no? Tipo tomates, tipo cebolla, tubérculos, ¿no? Y el hecho de ir a comprarlo a un supermercado, a una tienda, a una bodega, ya implica toda una logística que de pronto no nos estamos dando cuenta y que generan también polución, generan corrupción también, ¿por qué no? Y sobre todo sobre costos, ¿no? Sobre costos, ¿no? Y eso permite que el producto se encarezca y que te llegue solo un porcentaje del producto en general, ¿no? Y eso permite que, bueno, ahora la alternativa es, y que Jan Romero propone, que es el hecho de sembrar tus propios alimentos, ¿no? Tus propias legumbres, tus propias especias, ¿no? Y eso es sumamente innovador y es una alternativa, no solo para los espacios reducidos, sino también porque estás aplicando tecnología e innovación en cuanto a tu alimento, a tu cadena alimenticia y, por ende, mejoras tu calidad de vida, ¿no? Sí, justo hablando sobre el tema de costo, nuestros sistemas, a ver, una lechuga hidropónica, cualquier planta hidropónica en el supermercado, en el mercado, no te baja de los 3 soles y puede llegar hasta costar 6 soles, ¿no? En nuestros sistemas, el costo de producción de una lechuga o de cualquier otra planta es de 20 céntimos. Entonces, imagínense cuánto está pagando de más por el transporte, por la exhibición en el supermercado, por la marca. Entonces, esto es un sistema, un mecanismo que, ya le comenté, al implementarle los edificios o complejos de vivienda, funciona bastante bien para el mantenimiento de estos mismos, ¿no? De sus zonas comunes y también, pues, para el abastecimiento saludable de las personas. Claro que sí. Muy interesante esa perspectiva, ¿no? Atención, para toda la gente del Perú que nos está viendo en este momento, a través de Fuego TV, a la gente que compra, por ejemplo, uno quiere comer sano, ¿no? Y se quiere comprar una lechuga orgánica, ¿no? O hidropónica y te puede costar hasta 5 soles tranquilamente. Mientras esta alternativa que ofrece la empresa Cultivos Urbanos, puedes tener tu lechuga, puedes sembrar tu propia lechuga y te puede costar 20 céntimos, ¿no? Entre que compras la tierrita, entre que implementas el módulo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y qué beneficioso sería invertir en este tipo de arquitectura, de diseño de interiores, por ejemplo, para las casas. O tener en tu cocina también antes, usualmente, tú usas tu macetita, ¿no? Tienes ahí, la estás regando, ¿no? Pero puedes optimizar tus espacios, atención, ¿ah? Departamento, no, que mi departamento es muy chiquito, no, puedes también sembrar tus propias legumbres en tu propia casa, ahorrar sobre todo, pero garantizas la salud de tu familia, ¿no? Así es, hay proyectos ya en Europa donde hay modelos de cultivo vertical en la misma cocina, ¿no? Obviamente eso implica una luz artificial, pero sí, nosotros construimos estos módulos con productos netamente 100% peruanos, somos merecedores de la marca Perú, estamos en el directorio más grande de Comprala al Perú, fuimos reconocidos y participamos en el proyecto Valora Nuestro Barrio, por el Colegio de Arquitectos del Perú, y estamos en conversaciones para poder implementar estos sistemas, pues en labor de la ayuda social, ¿no? Como ya le comenté, son 200 veces la capacidad de un cultivo tradicional, imagínense el impacto que puede tener en pro de las ollas comunes, ¿no? En estos, de los comedores populares, donde les hace falta, pues, este tipo de alimentos, que es básicamente la fibra, ¿no? Uno siempre está acostumbrado a ver en esos lugares el consumo de papa, de carne, pero muy pocas veces priorizan, pues, la lechuga, la fibra, que, pues, se malogra rápido también, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es momento de hacer un llamado también a toda la gente, a la gran familia del Perú, la gente que alimenta a sus hijos, ¿no? Y de pronto se puede tener una alternativa. Ahora, me queda una duda, Jan, y por favor, el tema de la luz, ¿no? Lo habías mencionado. Yo, por ejemplo, yo quiero poner un pequeño huerto vertical, ¿no? En mi departamento, este, pero me baso solo en la luz de la ventana, o es que tus productos también tienen luz, ¿no? ¿Qué tipo de iluminación se maneja? Bueno, nuestros módulos actualmente funcionan sin una luz artificial. Estos deberían estar en la, donde le llegue, donde le pueda llegar luz solar por lo menos unas 12 horas o 6 horas al día, ¿no? Depende también mucho de la planta y de la temporada en la cual se va a sembrar. Hay lechugas de verano, hay lechugas de invierno, la albahaca pega bien en verano, la selga, hay que estar controlando la temporada, pero sí. Ahora, si es que se quiere cultivar al interior de la casa, hay que tener en cuenta que estos focos consumen, pues, energía para poder... darle la cantidad de luz solar que estamos dándole de manera artificial, ¿no? Claro. Nuestras bombas son de bajo consumo, porque todo esto funciona tras una circulación del agua, lo que da un 90% de ahorro de agua tras un cultivo tradicional. Y, bueno, comentarte que ya hemos construido, bueno, hemos diseñado, hemos entregado expedientes técnicos para grandes proyectos. En Guaura, por ejemplo, hay un... Claro que sí. ...por ahí. Excelente, excelente trabajo, Jan Romero. Atención, todas las autoridades, gobiernos regionales, alcaldías, ¿por qué no empezar a promover jardines verticales o propuestas de módulos para sembrar hortalizas, ¿no? En vez de estar poniendo losas, cemento, ¿no? Este... Hay que apostar por proyectos sostenibles. Por favor, Jan, a esta cámara manda un saludo a toda la gente de Fuego TV e invítalos a que te contacten en tus redes sociales, página web, por favor. Claro. Bueno, nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Cultivos Urbanos o Yurayaco. que es nuestra marca comercial. Nuestro número de teléfono es 924-433-100. Ahí estaremos justosos de poder atenderlo. Bien, muchas gracias, Jan. Felicitaciones por la innovación tecnológica que vienes introduciendo en el mercado peruano, ¿no? Y hacemos un llamado a esta marca, ¿cómo se llama? Cultivos Urbanos, la marca comercial Yurayaco. Yurayaco, esa marca, atención, garantizado por el programa Tecnología y Negocios Yurayaco, quieres implementar un jardín vertical, quieres sembrar hortalizas en tu domicilio y no tienes espacio, Yurayaco es la solución. Muchas gracias, Jan, por tu... Muchas gracias, Jorge, por el espacio. Bien, volvemos después de una pausa comercial aquí con Tecnología y Negocios en Fuego TV. Hola amigos, soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayenzol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV, enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo a el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 caloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Seguimos aquí en tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Estamos llegando a través de la alianza informativa. Digital TV Go y Fuego TV a todo el país con más de 100 cable operadores. Estamos en el canal 30 de Vez Cable. Para Lima Norte y Lima Sur estamos en el 792 de Cable Más. Para Lima Este estamos en el 23.1 de Cable Mundo. Y en toda la ciudad de Lima en la señal digital abierta. Estamos en el 14.3 Tecnología y Negocios aquí en Fuego TV. Vamos a hablar de la industria textil y la innovación, la disrupción en la industria textil. Para eso hemos invitado a Omar Smash que viene representando a la marca Parao y Compolo. Bienvenido Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, pues muchas gracias por la invitación, perdón. Claro que sí, muchas gracias por venir. Bueno, él ya está mostrando. Él es una marca, un branding andante, ¿no? Con esta nueva alternativa de diseño y que innova en la industria textil con estos polos y esta marca tan especial Parao y Compolo. Cuéntanos Omar, ¿cómo surge esta marca? Bueno, esta marca, Juan José, es propiedad de Carlos Lavida y mi persona. Yo soy Omar Smash, en realidad es mi nombre artístico. Yo tengo más de 10 años en las artes visuales. Y Carlos también tiene una larga trayectoria en el humor gráfico. Él es humorista actualmente en el diario Gestión y en el Otorongo de Perú 21. Parao y Compolo es una marca bastante peculiar, bastante innovadora por el concepto que maneja. O sea, básicamente mezcla el humor con la conciencia social. Detrás de los mensajes que son originales, que son los diseños, los artes que son únicos, buscamos, como mencionamos en la marca, hacer reír, pensar y achorarse. Cuando hablamos de achorarse, nos referimos a empoderar a las personas en torno a una conciencia social, en torno a una problemática, sea una problemática social de tantas que tenemos, incluso la política. Nuestros pueblos tienen bastante crítica de por medio, tienen contexto y tienen, digamos, profundidad en el mensaje y es lo que nos diferencia de otras marcas, ¿no? Que regularmente en el rubro textil lo que predomina es la estética, lo que predomina es la moda. En nuestro caso no es así, en nuestro caso le damos valor al mensaje, al mensaje, al trasfondo y eso es lo que pretendemos, digamos, hacer prevalecer y tener también como un diferencial, ¿no? Claro que sí. Parao y Compolo es una marca que tiene mucha, mucha pegada a nivel local, ¿no? Y como bien dice Omar, apuesta por un estilo que tiene mensaje, ¿no? Una parte discursiva, ¿no? Que combina, pues, este, moda con los mensajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuéntanos Omar dos cosas. Por un lado el tema de la calidad, estamos en Perú, mejor algodón del mundo. Obviamente que tus polos tienen una calidad garantizada. Y por otro lado, cuéntanos del tema del mensaje, ¿no? Ya estabas hablando de que tu socio Carlos La Vida es el que aporta también el tema creativo, pero también con mucha conciencia, mucha ironía, ¿no? Y como tú bien dices, ese estilo ha chorado, ¿no? Entonces, cuéntanos de eso, la calidad textil y la calidad del mensaje. Bueno, la calidad textil es A1, está sumamente alineado, digamos, con la marca, tanto en la calidad como en los artes, también es en la prenda, en el algodón, el polo es 100% algodón, los cortes también, como se puede ver en el que tengo en este momento, son ajustados a medida, también tienen reactivo para que no se desgasten, el empaque también está bien construido desde la raíz y actualmente estamos trabajando con diversas personalidades. Una que se viene próximamente, digamos, el lanzamiento de este trabajo conjunto es Tito Silva Music. Él es un influencer de justamente el corte de la marca porque ironiza, satiriza diversos conceptos, en muchos casos políticos y él viraliza contenido regularmente para comentarles, ¿no? En torno al tema del mensaje, en tema del fondo, estamos aliando, nos estamos aliando con diversas también marcas, instituciones que se sumen al propósito, ¿no? Al propósito de llevar un mensaje de conciencia social a través de una prenda textil, que es algo tan común, es algo tan básico, pero a la vez tiene mucho, mucho tema de identidad, mucho tema de identificación, yo no me pondría algo, o las personas no nos ponemos algo si es que no nos sentimos de alguna forma identificados o representados. Entonces es aquí donde se combina, digamos, el qué decir con el soporte, ¿no? Yo quiero transmitir esto y estos polos son un recurso para hacer llegar ese mensaje, lo que yo pienso, mi inconformidad, hacer llegar mi, digamos, el sentir, mi sentir hacia los demás. Por eso creemos que es una pieza interesante, una pieza importante y básica, pero que puede aportar mucho a la trascendencia de un mensaje, ¿no? Claro que sí, muy interesante esta propuesta para hoy con Polo, ¿no? Una marca peruana, ¿no? De industria textil, de calidad, pero también que ofrece un valor diferencial que tiene que ver con la sátira, tiene que ver con la ironía, con el humor, humor negro, como también caracteriza al socio de Omar Carlos La Vida, ilustrador, dibujante, viñetero, tipo anarquista, ¿no? Que está todos los días en la editorial del diario Gestión, ¿no? Y que tiene mucho arrastre, como también tiene mucha gente que lo odia también por las cosas que publica en sus columnas, ¿no? En sus columnas gráficas, ¿no? Pero y esta vez se va al mundo de la moda, ¿no? Toda esa ironía que plasma Carlos La Vida diariamente con el humor político también se ve plasmado en esta marca, parado y con Polo, ¿no? Qué extraordinaria alusión, ¿no? A la cultura popular del Perú, porque esa es una frase, ¿no? Atención para la gente que tal vez nos está viendo fuera del Perú y que hablan español, ¿no? Como en Chile o Colombia o Ecuador y qué significa parado y con Polo, ¿no? Y es una expresión tal vez muy peruana, ¿no? Cuando uno quiere pechar o quiere hacerse el valiente, ¿no? Aquí te espero, parado y sin Polo, te dicen, ¿no? Parado y sin Polo, ¿no? Entonces, este, bueno, a esa alusión viene esta marca, parado y con Polo, ¿no? Y tiene una web donde pueden comprar, en ese sentido, hablamos un poco del tema de la distribución, la venta, cómo les ha ido, esa experiencia, ¿no? Y que seguramente están creciendo. ¿Cuáles son tus planes de expansión para este 2022? Por favor, cuéntanos. Genial, genial. Qué bueno que lo preguntas. Muchas gracias. Bueno, la verdad, la marca tiene tan solo un mes. Es más, el día de ayer ha cumplido un mes recientemente. Empezó el primero de febrero y ha tenido una muy buena acogida. Las ventas que estamos teniendo superan la expectativa. Comentarles también, adelantarles algo que todavía no hemos comunicado, es que hemos aperturado una oficina en Gamarra para la entrega de las prendas. También las estamos haciendo en un taller de Loba Liguereta, que es donde realizamos la impresión. Tenemos proyectado ingresar también a centros comerciales a través de alianzas estratégicas. Vamos a empezar con la Rambra de la Brasil y también hemos ingresado a la Feria del Juguete, que es una feria que tiene más de dos años de permanencia, está bastante consolidada. Es una feria donde estamos presentes todos los sábados a raíz de una alianza con los organizadores. Esta es una feria bastante peculiar donde se venden artículos de colección. No es una feria regular, se venden artículos vintage y bastante especiales y también estamos ingresando ahí. Pretendemos también abrir nuevos puntos de tiendas físicos. Actualmente la venta es virtual, principalmente por el WhatsApp. Es la venta, se inicia por la web y se concluye en el WhatsApp. Ya tenemos de alguna forma una cantidad considerable de seguidores para hacer una marca nueva. Son gente que sigue el trabajo de Carlos, que sigue mi trabajo también, que tiene un cierto tiempo ya en ejecución. Y la gente que se ha conectado no solo con los diseños, con la estética, sino con la proyección de esta marca. Como les comentaba, de poder comunicar lo que sienten, lo que piensan a través de una pieza textil que es, digamos, que uno la puede tener puesta y llevar ese mensaje a los demás. Es un aspecto bien peculiar. Importante también comentar que estamos planificando proyectos vinculados a la cultura para llevarlo más lejos en alianzas ya con municipios, en alianzas con otras marcas, digamos, más posicionadas en el mercado. Eso es, digamos, nuestra proyección, al menos al corto plazo. Estamos permitiendo también que las oportunidades surjan. De todas formas, si es que hay algún socio tentativo interesado que pretenda plantearnos algo, que vea una oportunidad, que identifique una oportunidad con nosotros, bienvenido sea. Somos jóvenes, queremos cambiar el mundo de alguna forma, queremos cambiar a nuestro país, queremos mejorarlo. Y si creen también un aliado, un tentativo aliado estratégico de que comparte esta visión, con todo gusto estamos abiertos a recibir cualquier propuesta y a darle vuelta y a hacerlo trascendente, que eso es lo que buscamos con esto, ¿no? Claro que sí, precisamente para eso es este programa, para darle un poco de tribuna a las marcas, a los emprendimientos que van surgiendo y que necesitan apalancarse, necesitan generar nuevos negocios, nuevas oportunidades. Atención para toda la gente de todo el Perú, la gente de Puno, Arequipa, la gente que se va conectando gracias a la tecnología de la geolocalización, es que podemos identificar desde dónde nos están viendo y se va generando la gran comunidad, la gran familia de Fuego TV a nivel nacional. Saludos para la gente de Nazca, la gente de Marcona, la gente de La Merced, saludos para la gente de Oxapampa. Atención, los jóvenes que quieran una marca distinta, con un diseño irreverente, ¿no? Y que tenga, pues, este, conciencia, algo de conciencia. La gente necesita pensar un poquito más en este país. Está esta marca Parao y con Polo, que acaba de nacer, es un emprendimiento peruano. Atención, pedidos para todo el Perú. Atención, están buscando aliados estratégicos, tiendas, proveedores. Atención, también gente que quiera vender la ropa en el interior del país, ¿no? Que tengan una alternativa de moda para jóvenes, chicas también, ¿no? Pero que quieran mantener un diseño sostenible, pero también pensante, que sea crítico, que sea irónico, que sea irreverente, disruptivo, ¿no? Atención, esta marca Parao y con Polo recomendado por tecnología y negocios. Atención, hay para todas las marcas también, para flaquitos, gorditos, gorditas también, diversidad total y están buscando expansión. Atención, inversionistas que quieran apostar por una marca de verdad, con mucho diferencial en el mercado peruano, con proyección internacional, ¿no? Y con mensajes bastante, bastante sugestivos. Atención, empresarios, puedan apostar por esta marca Parao y con Polo, por favor. A esta cámara, puedas mandar un saludo, Omar, a toda la gente de Fuego TV, esta gran comunidad que nos ven en todo el Perú y en todo el mundo a través de las redes sociales también. Bien, invítalos a que puedan contactarse con tu marca, redes sociales, tu página web, por favor. Es el momento. Bueno, invitar a toda la comunidad de Fuego TV a principalmente a seguir este canal que yo he estado viendo su contenido y me parece excelente. Y también invitarlos a considerarnos como parte de su vida, invitarlos a chorarse, a atreverse un poco más, a pensar un poco más, a aportar a la sociedad también. Esta es una invitación. Queremos ser un ejemplo, buscamos ser un ejemplo para otros tentativos empresarios, emprendedores, personas que tengan, sientan tener un compromiso con la sociedad de la que son parte, con el país de que son parte, que hagan algo en torno a su criterio, a su experiencia, a sus posibilidades, que se sumen de alguna forma, no necesariamente puede ser haciendo un polo, pero cada uno desde su carrera, desde su materia, desde su especialidad, puede hacer algo por mejorar la realidad en la que vive, en la que vivimos este país, que necesita tanto de nosotros, desde diversas formas, desde diversos contextos. Bienvenidos todos a Pará y con Polo. Muchas gracias a quienes ya nos han abierto sus puertas y a quienes los van a hacer a raíz de iniciativas como esta, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Omar, por tu participación en el programa Tecnología y Negocios. Felicitaciones, ¿no?, por este emprendimiento, esta marca peruana para hoy con Polo. Atención, se lo recomendamos para todos los jóvenes, la gente que quiera tener una vestimenta distinta, pero sobre todo con un mensaje consciente en el pecho, atención, y sobre todo que invita a esta marca a achorarse, a sacar eso de adentro que necesita el Perú para salir adelante. Muchas gracias, Omar, felicitaciones. Y bueno, muchas gracias a toda la gente de Fuego TV por su gentil sintonía. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima edición de Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Hasta la próxima. Muchas gracias.